Recientemente se conmemoró el Día Internacional de la Artritis Reumatoide, que es una de las razones de incapacidad laboral. No sé en qué porcentaje en el país, no sé en este momento en qué porcentaje en el mundo. Y entonces invitamos al doctor Rafael Alba, que está con nosotros, y que ojalá también pudiera responder algunas inquietudes del público reumatólogo para hablarnos de este tema. Julio, y vamos a dedicarle esta entrevista a Teresa Martes, que preside la Fundación de Un Paso de Fe, creo que se llama, de la Fundación de Artritis Reumatoide, y es una persona muy consciente, no solamente de los derechos de los miembros de esa fundación. Teresa Martes, o Teresa Martés. Martés, Martés, sí, Martés. Muy consciente de los derechos que debemos tener en materia de salud. Justamente que me escribió el Día Internacional de la Artritis Reumatoide. Así que dedicado a ti, que has luchado tanto. Explíquenos qué es la Artritis Reumatoide. Bueno, es una enfermedad sistémica. Es un micrófono, sí. Una enfermedad sistémica, inmunológica, que se caracteriza por inflamaciones, principalmente en articulaciones, y que habitualmente puede también afectar otro tipo de órgano. ¿Sistémica afecta todo el cuerpo? Cualquier órgano. En la actualidad, quizás sea la enfermedad número uno de infarto a uno de miocardio, por su carácter inflamatorio. O sea, provoca los infartos miocardios. Sí, seis o siete veces más en poblaciones de artritis reumatoidea comparada con población general. Se considera que esta enfermedad, cuando es severa, es tan mala como una diabetes cuando tiene complicaciones, o cuando hay un linfoma, o cualquier tipo de neumopatía desavanzada. Y es una enfermedad que a los 10 años, si no es tratada, más del 60%, tiene un tipo de invalidez. Y tiene un 10 años, por 10, 15 años, menos de vida. O sea, que no es una enfermedad fácil. ¿Cuál es la incidencia? La incidencia, en este país no se puede hablar. ¿Y cómo va a ser que no se pueda hablar? Aquí no hay epidemiología buena. Por lo menos desde el punto, aquí hay epidemiología buena en vacunas, en enfermedades virales, en enfermedades crónicas importantes. No la hay. Eso es lo primero. Pero ni estimados hay, ni estudios que estime. No, yo te puedo dar un estimado, vamos a sacarlo. Vamos a ver. El criterio mundial, de 0.5 a 1.5 de la población, tiene una prevalencia de... ¿De la población mundial? Mundial. Sí. Eso significa que, por ejemplo, en España, hay más de 200 mil personas afectadas a la criterio maturial. Sí. Y de niños, se le llama a otro nombre, tiene más de 300 mil. Si España tiene 40 millones o 50, nosotros tenemos 10, usted lo divide entre 4 y es la posibilidad que tengamos nosotros. Ahora, hay una condición... 40 mil o 50 mil. Hay una condición, hay una serie de situaciones externas e internas que te condicionan, que te hacen propenso a tener este padecimiento, es hereditario, se adquiere, ¿cómo es? No, esta enfermedad no tiene etiología, como mucha inmunológica, sí se sabe lo que está pasando a nivel del organismo, y se considera que hay tres tipos de factores que inciden. Uno, monar, imagínense, la prevalencia de mujeres son más que hombres, crea uno en las series, el otro es genético, hay cierto tipo de genes que son más frecuentes en enfermedades que en población normal, y se ha incendido en ambiental, principalmente, a unos tipos de virus. ¿Y la comida chatarra? No, no tiene que ver nada con... No tiene que ver nada con eso. Las bebidas azucaradas, nada de eso. Hay algo, escúchame, hay algo sí que tiene que ver con, por lo menos, los acerva, y es de peor pronóstico a la gente fumadora. Ok. Lo primero que hay que quitarle a una persona con estilomatoide... El tabaco. El cigarrillo. El cigarrillo. No el tabaco, no el cigarrillo. Ey, 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 Julio, ey, cuidado, ey. Igual, nosotros somos líderes de opinión. Mire, doctor, él está promoviendo el tabaquismo, eh. Él está promoviendo, está hablando del cigarrillo. Él está promoviendo el tabaquismo. Y son dentro de las llamadas, está dentro de las llamadas enfermedades catastróficas en cuanto a que los tratamientos son muy costosos, ¿no? Bueno, esto es una enfermedad catastrófica en muchos países, en donde hay una seguridad y se respeta a la persona. Desgraciadamente, aquí hemos luchado para que se considere catastrófica, de alto costo, y tiene base en la enfermedad para ser de alto costo. Desgraciadamente, ninguna ARS le da los medicamentos necesarios que necesita la enfermedad. ¿Ninguna ARS? No, el banco central le da, entre comillas, entre comillas, pero yo me imagino a su... No, no, él se refiere al plan básico de salud. Al plan básico de salud. Ninguna lo cubre. Ninguna lo cubre. No, eso tiene que ir a los legisladores, desgraciadamente, ellos han sido unos responsables. Ahí, 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 escúseme, no, no digan... No, 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 yo soy legislador, pero yo no he tenido esa materia en mi mano. Yo soy uno de los que más denuncia eso en este país. Ahora, ¿por qué ellos han sido unos responsables? ¿Por qué ellos han sido unos responsables? Bueno, yo me imagino, esto es una enfermedad que es muy costosa. Sí. Costosa desde varios puntos de vista. Sí. En algo que usted no lo mira, nadie, que es el intangible, el familiar, el de la persona. Se pierde todo, señor, en esta enfermedad. Una enfermedad que te deforma, te invalida. Pero en el aspecto económico, es un alto costo al Estado. Una de las enfermedades que da más invalidez y quita trabajo, es esta enfermedad. Sí. Y aquí tienen los trabajos fáciles. Y hay solución médica para ella. Sí. Hay medicamentos para detener la enfermedad. Para controlarla. Para detener medicamentos. Como si fuera, ejemplo, una diabetes o un tiroides o una hipertensión. Yo soy hipertensivo hace más de 30 años. Y yo estoy vivo. Y veo muchas pastillas. Pero eso mismo tiene que tener la cristo de la matoidea con la sabedad que debe de llegar antes del año. Ay. El tratamiento tiene que llegar antes del año. ¿Y cuáles son esos síntomas que pueden llevar al paciente? Habitualmente inflamación en los dedos de la mano. El cansancio y la rigidez matutina. Son quizá las tres cosas. Una rigidez matutina. Cuando tú te levantas, no puedes cerrar los dedos. Habitualmente dura más de una hora. La persona se cansa. Se siente agotada. ¿En qué rango de edad tiende a ocurrir? En edad productiva, desgraciadamente. Entre los 30 y 50 años. Es decir que ya después que uno pasa a los 50 ya rebasó. No. Ninguno tiene rigidez cuando se levantan ustedes en la mano. Después de los 50 ya uno rebasó el peligro, ¿no es verdad? El 15% de la cristo de la maturidad van después de los 60 años. Ah, carajo. Anda al diablo. Anda al diablo. Te va pasando la edad. La infección es mayor. Ok. También. O sea que no es tan fácil. No es una enfermedad como la gente crea un chingo de cristo y ya. No es una enfermedad que te puede llevar a la muerte. ¿Y cuántos reumatólogos hay aquí? Ahora vemos. ¿Y ustedes cogen seguros? Ahora vemos 22 reumatólogos. Julio está en la consulta ahí. 22 reumatólogos y dos centros en formación. Está Santiago y Cabral Ibar con la doctora Loyo. Deja Julio con la consulta. Y estamos aquí en el Padre Villini con el Mocoso Pueyo, con un grupo de amigos que hicimos la residencia en Santo Domingo. Ok. Ahora mismo tenemos cinco años trabajando, tenemos cuatro formados. Le damos mucho hincapié a que vayan fuera de la ciudad. ¿Cuántos se necesitarían en el país? ¿Cuántos reumatólogos? Julio, no, espérate. Es que él hizo una pregunta antes. ¿Los especialistas en esa enfermedad cogen seguros médicos? La mayoría no. La mayoría no por muchas razones. Cuando yo fui presidente de la sociedad, yo le pedí a la aseguradora hacer algo digno para un especialista. O sea, pagarle de manera... Desgraciadamente, para que usted lo sepa, una vez creyente lo que paga son 300 pesos... ¿Por consulta? Por consulta. 300 pesos y yo gasto 800 pesos en mi consultorio por cada persona que entre. ¿Usted gasta los costos de su consultorio por paciente? ¿Y electricidad, computadora? Como tú tienes los costos aquí de todo. A todas las drogas, mi carro, mi gasolina, mi parqueo, luz, secretaria, papelería. Cada gente que entra a mi consultorio, yo jalo el papel entero, me lavo la mano. O sea, yo me lavo la mano 20 veces, por lo menos. Entonces, no compensa. ¿Usted calcula hasta las veces que usted se lava la mano? O obligado, porque eso significa jabón antistético y papel pacífico en mi consultorio. 800 pesos por paciente, son los costos suyos. Entonces, para competir. Y en algunos sitios donde tú tienes que pagar 12 millones y 13 millones, ¿para tu entrar? Para el consultorio. Para el consultorio. Ah, pero es un hotel, ¿eh? ¿Qué 5 estrellas? Es la bublería. Es lo que debería de hacer. Si tú vas al hospital Padre Villini, donde yo me formo, y donde yo he dado mi vida, yo no te puedo dar a ti un servicio, no por la directora que está ahí haciendo algo, un team bien, sino porque no hay los medios, no hay divisiones para... Yo veo un paciente... Privacidad. Privacidad. Entonces, ¿qué tipo de servicio usted da en el Padre Villini? El Padre Villini. ¿Con esas limitaciones? Yo, muy bien. Nosotros llevamos una unidad, por ejemplo, de biológico, que lo da el Estado, la única gente que da los medicamentos caros de 40 mil, 30 mil, 60 mil pesos mensuales, quizá para toda la vida. O sea, que no es centavo. O sea, esta enfermedad vale por lo menos 3 o 4 millones de pesos en dinero. En dinero de lo que no significa minuvalidez, ni nada de eso. Entonces, cuando tú tienes un hospital así, tú trabajas, pero tú trabajas muy limitado. Me da vergüenza decirlo, pero yo muchas veces le tengo que dar dinero a la gente porque regresa a su casa. Oye, eso. ¿Entiendes? Eso no lo ven ni los pacientes ni la gente. Sí, eso es verdad. Nosotros hacemos cosas. Nuestro grupo, Eric, y Funderi, que es una fundación. La fundación está destinada a enseñar a los pacientes a saber lo que tienen de enfermedad, de enfermedad cromatológica. Ahora mismo acabamos de hacer una en un hotel. Hemos ido a San Francisco de Macorí y el año que viene vamos a cuatro ciudades para enseñar. Después vamos a seguir con enseñanzas al médico general. Pero Eric, que es un fin de lucro, vamos a decirlo así, no es fundación, nos llevamos cinco, cuatro médicos que nos juntamos para intentar hacer algo bonito. Nosotros somos responsables de la residencia del Hospital Padre Villín y Mocosos Pueyo. Y somos lo que... ¿Responsables significa que la padrinan económicamente, pagan todo? Bueno, no. A nosotros no paga el Estado. Sí. Por lo tanto, no puedo decir que hay padrinaje. Pero muchas cosas que se han conseguido en esta unidad, la hemos conseguido nosotros a base de... Mire, ah, bueno, ustedes dicen que la han conseguido mucho a base de sacrificios. Tocando puertas. Tocando puertas. Tocando puertas. Y cuatro de los equipos que tenemos, pequeños equipos como mistocopio para ver cristales que no se ven en el país, capilarocopio para ver vasos sanguíneos, no lo hemos comprado nosotros. O sea que la gente nada más habla, pero usted tiene que ir un día y ver lo que es un hospital. Hace un programa desde allá adentro. Yo quiero aprovechar para pedirle una opinión que no solo tiene que ver con usted, sino con todos los especialistas y sobre todo con los buenos especialistas que hay en la República Dominicana en distintas ramas de la medicina. Usted sabe que se está haciendo un estudio a nivel de la Dirección General de Impuestos Internos porque el gobierno está buscando todos los huecos, todos los huecos para no aumentar los impuestos. Y entonces como que ha descubierto que ahí entre los especialistas se maneja un dinerito amplio en efectivo que no está dejando huellas, ¿qué piensa usted de eso? Julio, habla claro, porque no está como envolviendo la vaina. El que no acepta seguro no reporta... Yo me imagino que habla de las dos partes. Que cobran impuestos. El que paga su impuesto, y hay otra gente que también no lo pague, pero ese no es mi problema. Ok, no. El problema es yo sentirme yo bien. Ok. O sea, eso es lo primero. Lo segundo es, no creo que se vaya... Hay gente que gana mucho dinero. Sí, hay gente que gana mucho dinero. En cirugía, y cosas. El que hace medicina, de consulta, no creas que es tanta maravilla. Porque se gasta mucho dinero extra. Hay casos... Cualquier libro te vale 200 dólares, 300 dólares. Hay casos de un amigo... Ajá. Hay casos de un amigo... ¿Qué te lo regalan? Hay casos de un amigo que cobra 50 por consulta. ¿Cincuenta qué? Mil. Para una evaluación que te hace. ¿Cincuenta mil? Cobra 50 por una evaluación, sí, pero te ponen una cosita. Ah, bueno. Te hace una evaluación, pero en efectivo. En efectivo, y no lo reporta a la red. No recibe 12 pacientes diarios. Es una mafia. Él dice que cuando reeducan los diputados, él lo va a reportar. No, es que no puede decidir la regla. La regla la deciden los políticos. Hay muchos profesionales médicos que cobran en efectivo para no reportar, para evadir. Eso es verdad. No todo, ¿eh? Que cuando disuelvan, dice que la venden... Sí o no. Lo que sí te digo es, si se fuera a lo sincero, mucha gente no sabe, vamos a suponer, para yo entrar a una clínica ahora, un ching bueno, me costaría como dos millones o tres millones entrar. Sí. Entra nada más. Espérate. Sin poner a bonita, tú no vas donde mí, si yo estuviera mal vestido. Así es. Así es. Ay. Así es dominicano. Ni tuviera bien, no, ni tú tampoco. Si lo ves mal vestido. Yo sí, yo tengo un genio. No, si lo ves mal vestido, ese no sabe nada, ese no sabe nada. No, pero mal vestido no significa, mal vestido no significa un traje de Meregildo Seina de 5 mil dólares. No, no, no. Bien vestido no significa eso. Entonces se puede poner una chaqueta de 100 dólares. Es limpio, limpio. Una chaqueta de 100 dólares. Bien vestido. No, bien vestido. Bien vestido. Bueno, yo me compré mi chaqueta de la toma de posesión en 100 dólares. Ya hablamos de eso después. El que compre un traje de Meregildo Seina de 5 mil dólares para dar consulta, tiene un problema serio. Por ejemplo, yo voy a bailar con Bascaro. Estructural. Porque no hay, oye, oye, el mayor reconocimiento que yo le puedo hacer a usted, que usted es médico. Yo conozco mucho. Que usted es médico. Y son muy pocos. Yo lo voy a valorar por su conocimiento, no por su chaqueta. Ajá. Va a trabajar en Meregildo Seina con cualquier otro tipo de chaqueta de 5 mil dólares. Eso tal vez tú se lo ve a un político. Los políticos sí. No, los políticos profesionales no hacen eso. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es lo mismo. No creo que Peña nunca se haya puesto una chaqueta en Meregildo Seina, ni vos tampoco. Peña, ni Balaguer. Ni Balaguer. Ni Danilo tampoco. Ni el prócer. Ni el prócer. Pero se ve un político que presumía de vestir a que era Peña. Sí. No permita eso. ¿De 5 mil dólares una chaqueta? No, no, no. Oye, usted está jodiendo a Peña. Ustedes dos. Vestía bien. Ah, pero acá. Peña Gómez. Aníbal, que ha di algo. De 5 mil dólares, Peña, una chaqueta. Esa era la debilidad de Peña Gómez. Esa era la debilidad de Peña Gómez. Se la regalaron. Se la han presumido. Se la daban meter rato. Ahora. Usted acusó de... Y mi amigo, lo francés, lo han cerrado. ¿Este es peor? Oye lo que él dice. El doctor... Seguimos con el doctor Alba. El doctor Rafael Alba acusó de irresponsables a los legisladores. Entonces decía que esta enfermedad tiene que ser catastrófica. La buena noticia... No es que yo lo digo. Que a nivel mundial es diferente. Entonces, la luz... No es idea mía. Por si fuera idea mía, yo fuera un fresco. Hoy no tengo estudios para avalar eso. Pero las datas mundiales dicen que es una enfermedad de alto costo. Y por lo tanto se debe de considerar de alto riesgo. No se cura esa enfermedad. Mire, doctor. No se cura. No se cura. La diabetes no se cura. No es por falta de gestión. Hay una persona, y eso es importante que lo sepa, José La Luz, el diputado José La Luz. Dime, mi amor. Que tiene seis años que introdujo ese proyecto en la Cámara de Diputados. Yo lo retomo, que me lo envíen. Sí. ¿Quién es esa persona? Teresa Martés, la presidenta de Un Paso de Fede. Vamos a escuchar. Con artritis. Yo va, yo va. Teresa. Buen día. ¿Cómo están todos? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás, Teresa? Bien, gracias. Un saludo especial a la doctora Alba, una persona que es cosa de mi cariño y mi respeto, porque es un excelente profesional. Así es. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Qué está sometido a la Cámara? ¿Desde cuándo? Está en el Congreso, en los senadores. El senador Wichardo lo defendió hace dos semanas y tiene seis años en el Congreso. ¿El senador Wichardo? Wichardo. Wichardo. Wichardo de Valter de Mau. Wichardo, sí. Son tres enfermedades y quiero hacer una acotación con eso. Ese proyecto, quien me lo propuso hacer, fue nada más y nada menos que el presidente Danilo Medina cuando no era presidente. Exacto. Ah, sí. ¿Y en qué condición? Sí. Ahora, ¿cómo surgió eso? Surgió por una inquietud que yo le presenté cuando él iba a candidatearse sobre la poca cobertura que tenemos. Incluso sobre nosotros, hay un millón de pesos para las enfermedades catastróficas y esto es una enfermedad catastrófica. Pero a nosotros, por el diagnóstico, nos niegan cobertura. Señora Teresa, bueno, importante la iniciativa, pero le pregunto, ¿no bastaría con que Cisalril y el Consejo de la Seguridad Social se reunieran y decidieran hacer la inclusión? O sea, ¿se necesita una ley para definir qué cubre o qué no cubre el plan básico de la Seguridad Social? Bueno, te voy a responder a nivel esa pregunta con algo que me sucedió. Yo gané una demanda a mi ARS en el Tribunal Constitucional en noviembre del año pasado. ¿A cuál? Es una peleadora. ARS humano. ARS universal. ¡Ay, humano también! No, ARS universal. Yo le gané esa demanda porque yo uso un medicamento y el doctor Alba le puede decir que es el Rituzimab, que se usa para el linfoma no Hodgkin y se usa para artritis reumatoide. Se lo dan al linfoma con la cobertura de alto costo, pero artritis, por ser artritis, se la niegan. Yo demandé porque en la ley no se habla de patología, se habla de medicamentos, procesos y procedimientos. Claro. Y ganaste eso. Y gané, pero no se me quiere dar, se me quiere cubrir con los 8 mil pesos, no con el alto costo. ¿Qué pasa? Yo llevé al Consejo Nacional de la Seguridad Social, dicho sea de paso, soy consejera en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Y qué pasó? Pero estoy hablando como afiliada, no estoy hablando como consejera. Claro. Y yo estoy esperando que el Consejo y la CISARRI se pongan de acuerdo sobre la forma de aplicación del medicamento que es intrahospitalaria. Vuelvo y repito, el doctor Alba puede dar testimonio de eso porque son 6 horas que dura el proceso de aplicación de ese medicamento, al igual que se lo hacen al linfoma no Hodgkin. Es más barato que el linfoma no Hodgkin, como decía María, perdón, Anibelca, que con 8 Herceptin se acaba el millón. Pues a mí con 4 frascos son 362 mil pesos y me restaría del alto costo. Entonces, por eso es que entiende usted que sería necesaria la ley y que el Consejo no puede decidirlo. Sí puede decidir, pero está en una comisión que todavía tiene mucho tiempo que no se Entonces, la fuerza de la ley, pues se lo impondría. Exacto. Pero con una decisión administrativa, el Consejo de la Seguridad Social es suave. Claro que sí, claro que sí, que tienen que dar la cobertura como se la dieron a la doña Tomásina que falleció. Teresa, muchas gracias, Teresa. A ustedes. Bueno, doctor, finalmente, ¿qué nos comenta usted de este planteamiento de Teresa Martes? Bueno, hay muchas cosas. Primero, el rituximab, que es un antisedeventa, un monoclonal. Bueno, se utiliza para las dos enfermedades, pero en la crisis de la materia nada más son cuatro dosis anuales y se dan no en seis horas, sino en cuatro horas. Para ser, consisto científicamente. Este es un medicamento que es una segunda o una tercera línea de tratamiento. Habitualmente se empieza con lo que se llama modificadores clásicos. Que son medicamentos relativamente baratos, pero la mayoría de la gente que está en la enfermedad son gente pobre y no lo pueden conseguir. Después se sigue con los biológicos. Los biológicos, habitualmente hay tres tipos de biológicos, principalmente que están ahora en el tapete como primera línea de biológicos. Y son medicamentos de 30 mil pesos en adelante mensuales. Hay endovenoso, hay ahora tomado, tomado no porque no se considera un biológico puro, pero isocutáneo. El problema es que ella dice que ella consigue, pero el problema es que mis pacientes no van a conseguir porque son gente pobre, no tienen abogados, no tienen nada. No tienen el enllaveo, que es diferente. Entonces, por eso yo digo que debe ser algo legalizado. Claro. Porque todo el mundo, no importa, porque yo sé que si a mí me da, posiblemente yo lo consiga. Pues yo voy a hacer un escándalo y voy a meter abogados. Pero eso soy yo que puedo. Claro. Y el 99% que son gente sumamente pobre, que no lo consigan, que no lo respeten como sucede en este país. Que si no tiene, a usted se lo dan porque es periodista, porque tiene este medio. ¿Y a mí usted cree que me lo dan? También. Ah, ok. Gracias, doctor Rafael. Hay que tratar de que sí, de que enfríe, de que se incluya como una... Tratar no, eso tiene que ser una norma. Bueno, la ley. Y no es la ley, como ella lo dijo, una decisión administrativa del Consejo resuelve muchas situaciones. Precisamente por eso... Como ella explicó, como se han tardado tanto. Precisamente por eso quisimos contribuir a hacer conciencia sobre ese tema. Gracias al doctor Rafael Alba, reumatólogo. Gracias a ustedes. Cambio y fuera, Mauricio. El sol de la mañana.